Que lo único que hace que Tails sea mejor que Omega Linebacker es la habilidad de boost ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Ahora cómo lo voy a alcanzar? ¿Será que no lo alcanzo? ¡Ya vamos a perder! ¡No! 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 El escudo P.E.M. ¿Quién será el mejor de los personajes? Pues lo van a ver en el vídeo de hoy y al final díganme en los comentarios quién para ustedes fue el mejor gente Y si quieren que cumpla su reto y que su comentario aparezca no olviden dejarlo en la sección de comentarios Díganme su reto y con gusto lo cumpliremos nosotros mismos y los suscriptores también juntos Así que vamos a empezar ya con esto ¿Qué estamos esperando? Ok gente estamos listos estamos bien listos Equipo Omega Linebacker vs Equipo Tails Solo podemos utilizar los escudos de la tercera habilidad gente Así que venga vamos a darle en jugar Vamos a ver qué equipo gana gente Jeje A ver estamos listos Si estamos listos Venga gente equipo Omega vs Equipo Tails Somos todos más o menos del mismo nivel aproximadamente Así que va a ser una partida bastante justa gente Recuerden solamente podemos utilizar el escudo Recuerden solamente podemos utilizar el escudo gente No podemos utilizar proyectiles solamente este escudo Vamos a ver gente Vamos a ver Quien tiene el mejor escudo Tails de la película o Mega Linebacker Que son escudos muy pero muy similares gente Tienen el mismo efecto Pueden darnos super velocidad Invulnerabilidad Miren solamente este es el escudo que podemos utilizar No hay que pegarnos entre los Omegas Aunque creo que le pegué a mi Omega Cuidado Omega Cuidado Omega Cuidado Omega Cuidado Omega Vamos Adelante equipo Omega Adelante equipo Omega No Le ganamos Y tenemos doble Oye oigan Omega Linebacker Está bueno No puede ser No puede ser Ha ganado la primer partida gente Ya saben que tenemos que ganar por lo menos Cuatro gente Muy bien jugado aquí los suscriptores Todos son suscriptores Vamos a ver si alcanzamos a jugar las cuatro partidas Antes de que esto se vaya No se nos ha ido uno Muy bien gente Ya ha vuelto Ahora si ya podemos ir a la segunda ronda Ya saben gente Cuatro victorias es lo mínimo Que necesitamos para ganar Para que el equipo Omega Linebacker gane Pero aún así gente Ustedes decidan en los comentarios Cuál es su personaje favorito Cuál prefieren Tails Movie O Omega Linebacker Yo obviamente prefiero Tails Movie Pero tuve Pero tuvimos que Cuidado No Cuidadito Oh le dimos a todos los Tails Bien hecho gente Oigan El escudo Es que a ver amigos Los Tails de la película No están usando su 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 escudo Gente Me parece que no los están usando Porque no siento que vayan muy rápido A menos que el escudo Omega Linebacker Sea más rápido Oigan gente Puede que valga la pena elevar De nivel el Omega Linebacker Oigan Y eso que no tenemos Una diferencia de nivel Muy muy alta gente Muy muy grande Y aún así Estamos ganando Bueno No importa gente Que yo vaya en segundo lugar Mientras mi compañero de equipo Este en primer lugar Estamos bien Recuerden No podemos utilizar Ninguna clase de boost Ninguna clase de boost Gente Y Tails no puede utilizar Sus colas Sus bicolas Gente Los estamos No puede ser Los Omega Linebacker Están ganándoles A los Tails Gente Puede ser que sea Por su velocidad base Porque la velocidad base De Omega Linebacker Es mucho mayor A la de Tails Y puede ser Que eso sea una gran ventaja Pero Gente Los que utilicen a Tails Consejo Usen más el escudo Usen más el escudo Vamos A la ronda que sigue A ver que tal nos va Vamos a darle En jugar otra vez Llevamos dos victorias Gente Nos faltan otras dos Para poder Completar La victoria Definitiva Gente Venga Díganos en los comentarios A que equipo le van Que equipo creen Que vaya a ganar Pero es que Los Tails Gente Los Tails Tienen que esforzarse Un poco más Si quieren ganar Contra Omega Linebacker Creo que son Muy buenos rivales Estos personajes Porque su escudo Es muy muy Super similar No ¿Por qué no me vayas A pegar a mi Omega No a los Tails No a los Tails Le dimos a los dos Le dimos a los dos Uy Acuérdense que no podemos utilizar Ninguna habilidad Más que los escudos Gente De hecho había No Por acá Había leído Que querían que hiciera Ese reto De que compararan Los escudos de Tails Y de Omega Linebacker Para ver cuál era el mejor Gente Esto va a estar Muy Pero muy épico Por ahora creo que vamos ganando Creo que no hay manera De que nos alcancen No sé por qué No sé por qué Si el Ah ¿Por qué salté? Si el escudo de Tails Es mucho mejor Que el de Omega Tal vez no lo están utilizando Mucho Como les decía Gente Creo que no lo están utilizando Tanto como deberían ¿O será que el escudo de Omega Necesita un Nerfeo Gente No lo sé No lo sé No lo sé No puede ser ¿Cuántas victorias llevamos ya? ¿Tres? Creo que sí Nos falta una cuarta victoria Y con eso Podremos haber ganado Ya la partida La competencia completamente Pero ¿Qué está pasando? Ok gente Uno de los suscriptores Se tuvo que ir Así que cambiamos las reglas Para poder terminar con este video Jugaremos una ronda De Tails Versus Omega Y la otra ronda Será al revés Omega vs Tails O sea que yo voy a utilizar a Omega Así que Vamos a jugar gente Uno contra uno Y ustedes Van a decidir en la sección de comentarios Cual personaje Ha sido El mejor Vamos a darle a jugar Vamos a darle a empezar Y solamente podemos utilizar El escudo gente Así que Eh Bueno Es que aquí hay un problema Si no nos da el escudo Desde el principio No voy a poder alcanzar Al Omega Linebacker Pero bueno Vamos a ver ¿Qué tal? Igual Y mi Tails Pues es como De un nivel bastante alto Así que No puedo utilizar ataques No le dio el escudo No le dio el escudo A él Ni a mi gente No Le dimos Le dimos Gente Le dimos Ok Tengo el escudo Gente Tengo el escudo ¿Será que gano? ¿Será que gano? ¿Será que gano como Tails Movie? No No El escudo Igual El escudo de Omega Linebacker Gente Es muy bueno Es muy bueno Pero ustedes van a decidir En la sección de comentarios Cual Es superior Gente Cual es el personaje superior Cual es el escudo superior De Sonic Forces Speed Battle Vamos rapidín Solo escudo Gente Solo escudo Ese es el reto Solo escudo Solo escudo Nos está alcanzando En Omega En Omega Creo Porque hay que recordar Que Omega Tiene doble escudo Gente Omega Tiene doble escudo Esa es una ventaja Que tiene contra Tails Pero aún así Le estamos ganando Puede ser que Porque yo tengo A mi Tails Bastante mejorado Gente Está muy cerca De mi Está justo detrás Estaba justo detrás Wow Estuvo buena Gente Y era un Omega Nivel 5 Y aún así Podía competir Contra un Tails Nivel 12 Gente Eso significa Que Omega Linebacker Sigue siendo bastante bueno Bueno Vamos a cambiar De personajes ahora Muy bien gente Hemos invertido Los papeles Ahora yo voy a hacer Omega Y Nando Gamer Que le mando Un saludo Va a ser Tails De la película Muchas gracias Nando Gamer Por ayudarme A lograr Hacer este video Ya saben Que si quieren jugar Conmigo gente Pues Tienen que unirse Al servidor Al servidor De Reino Mater Que va a estar En la descripción Siempre está En la descripción Ahí lo voy a dejar Y también En los comentarios Gente Para que puedan Jugar conmigo Y puedan jugar Con toda la comunidad De Sonic Forces Speed Battle Gente Ahora si Vamos a ver Que tal le va Que tal le va A Nando Gamer Con Tails De la película Gente No puede ser Ya estoy adelante Ya estoy adelante Ya estoy adelante Y creo que le quité El ítem Gente Creo que le he quitado El ítem Wow Uy Casi me estrellaba Casi me estrellaba Vamos Que pasa Vamos Que pasa Vamos Que pasa Oigan El bus El bus Del escudo Si está bueno Lo tengo que admitir Cuidado El bus Que tiene el escudo De Omega Linebacker Si está muy bueno Yo diría Que lo único Que hace Que Tails Sea mejor Que Omega Linebacker Es el La habilidad De boost No No ¿Por qué? Ahora como lo voy a alcanzar Gente Será que no lo alcanzo Ya vamos a perder Vamos 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 No Wow Gente Bueno En uno En uno Contra uno Gente Hemos quedado Empatados Solo queda Decisión De ustedes Decidir Que personaje Si Tails De la película Omega Linebacker Es El ganador ¿Cuál es el mejor Gente? Díganmelo en la sección De comentarios Y bueno gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El vídeo Al decir así Por favor Dele like Compártalo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y le mando un saludo A la gente genial Que apoya el canal Comentando los vídeos Compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao